Buenos días alumnos y alumnas, les habla el profesor Ricardo Serna y en este día les traigo un nuevo reto. Hoy nos vamos a aprender esta hermosa canción. Vamos alumnos y alumnas, acompáñenme, cantémosla junto. Gracias por ver el video. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, 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 viva la esperanza. Que viva, que viva Cristo, que viva Él